En este ejercicio vamos a resolver este sistema de ecuaciones utilizando la regla de Cramer. Primero, para ver si es que es posible aplicar la regla de Cramer, vamos allá a la determinante de los números que aparecen en esta parte del sistema. Es decir, 1, menos 2, 3, 2, menos 3, el 1, el 3, el menos 1 y el 2. Si esta determinante es diferente de 0, entonces arrancamos con Cramer. A ver, 1, 2, 3, menos 2, menos 3 y menos 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2 será, ¿no? 1 y 2, ya está. Hay que hallar la determinante primero. Para hallar la determinante copiamos las dos primeras columnas, ¿no? 1, 2, 3, menos 2, menos 3, menos 1, utilizando la regla de Sarrus. Bien, estas dos columnas ya están aquí. Ahora multiplicamos estas diagonales. Entonces, ¿cómo sería? 1 por menos 3 por 2 sería menos 6, ya está. Menos 2 por 1 por 3 sería menos 6 también. 3 por 2 menos 1 sería también menos 6. Menos, ahora multiplicamos las otras diagonales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería? 3 por menos 3 por 3 sería menos 27. Ya está. Menos 1 por 1 por 1, menos 1. 2 por 2 por menos 2 sería menos 8. ¿De acuerdo? Acá sería menos 8. Menos 6, menos 6, menos 6 sería menos 18. Ya está. Menos, a ver, ¿cuánto sería dentro del paréntesis? Menos 27, menos 28, menos 28, menos 8 sería menos 36. Es decir, acá sale menos 18 más 36. Listo, salió 18, es decir, salió diferente de 0. Bueno, entonces arrancamos con Cramer. Bien, primero vamos a hallar X. En la parte de abajo del X, vamos a poner un poco más abajo el X. En la parte de abajo del X va la determinante que hemos encontrado, la cual es... ¿Cuánto salió esa determinante? 18, ¿no? Ya acaba 18 ya. Arriba se van a ir las matrices. A ver, como quiero hallar X, no voy a colocar sus coeficientes. Voy a colocar estos números que están acá. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los números que aparecen? 2, 1 y 9. Colocamos acá el 2, el 1 y el 9. Ya está. En vez de los coeficientes del X que estoy hallando. Ahora, estas dos columnas, estas dos columnas de números, sí lo ponemos. Tal como está. Menos 2, menos 3 y menos 1. Ahora, de la tercera columna, 3, 1 y 2. 3, 1 y 2. Ya está. Ahora, hallamos la determinante de la parte de arriba. Con el mismo método, colocamos las dos primeras columnas a este lado. Y empezamos a resolver. Multiplicando las diagonales, como hemos hecho acá. 2 por menos 3 por 2. La multiplicación sería menos 12. Ahora, la otra diagonal. Menos 2 por 1 por 9. Menos 18. Ahora, esta otra diagonal. 3, 1 y menos 1. Sería menos 3. Y a esto le voy a restar. Ahora, esta otra diagonal. 9 por 3 por 3. Sería menos 81. Ahora, menos 1 por 1 por 2. La multiplicación. Menos 1 por 1 por 2. Menos 2. Colocamos acá el menos 2. La otra diagonal. 2 por 1 por menos 2. Sería menos 4. Menos 4. Ahora, ¿cuánto saldrá? Todo esto. El resultado de toda esta operación ya va a ser el valor de x. A ver, lo vamos a colocar acá. Acá va a menos 30. Menos 33. ¿No? Y hasta ahí va a menos 33. Ahora, ese menos 33 le voy a restar. A ver. Menos 81. Menos 2. Menos 4. Sería menos 87. ¿Verdad? Menos 87. Es decir, todo va a salir 54. 54. 54 sobre 18. Y esto tiene como respuesta 3. Entonces ya hemos hallado la primera variable x, ¿no? x vale 3. Ahora faltan las otras. A ver. Acá vamos a hacer un pequeño espacio para hallar las otras variables. A ver. Colocamos acá y. Ahora, ¿a qué es igual? Abajo va a seguir el 18. El mismo 18. Y arriba vamos a colocar la determinante. Como voy a hallar y, ya no voy a colocar sus coeficientes del y, ¿sí? Pero del x sí va. 1, 2, 3. Del y es del único que no van sus coeficientes porque estoy hallando y. En su lugar van las respuestas. El 2, el 1 y el 9, ¿sí? Colocamos entonces acá el 2, el 1 y el 9. Del z, ¿quiénes serán sus coeficientes? El 3, el 1 y el 2. Colocamos acá el 3, el 1 y el número 2. Ya está. ¿Cómo se halla la determinante? De la misma manera, ¿no? Copiamos las dos primeras columnas. 1, 2, 3. Y acá el 2, el 1 y el 9. Y hacemos el mismo paso. Todo igualito, ¿de acuerdo? Vamos a multiplicar las diagonales y todo. Y acá abajo va a estar el 18. Ya está. A ver. Multiplicamos la diagonal entonces. 1 por 1 por 2 sería 2. Ya está. 2 por 1 por 3 sería 6. Ahora viene 3 por 2 por 9. Esa multiplicación, ¿cuánto es? 6 por 9 es 54. Es 54. Ahora, a todo esto le voy a restar la multiplicación de las otras diagonales. A ver, ¿cuánto es? 3 por 1 por 3 sería 9, ¿verdad? 9. Ahora, la otra diagonal. 9 por 1 por 1 sería 9 también. Ahora viene la otra diagonal. 2 por 2 por 2 sería 8. 8. Ya está el número 8. Y ahora solamente hay que calcular todo este número que está aquí. A ver. 2 más 6 más 54 sería 62. Le voy a restar 9 más 9 más 8. 26, ¿verdad? Sale 36. Y 36 entre 18 sería 2 exacto, ¿no? Bien. Entonces ya tenemos la segunda variable, Y, que vale 2. Me falta Z. Ahora Z. Vamos con Z. Abajo del Z va a ir 18. El mismo número. Ahora, arriba va a ir la determinante, ¿no? Ahora, en vez de los coeficientes de Z, van a ir el 2, el 1 y el 9 ahora. Del X y del Y, sus coeficientes ahora están los mismos. 1, 2, 3. Menos 2, menos 3, menos 1. Y ahora sí. Coeficiente de Z ya no ya, porque estoy hallando Z. Va el 2, el 1 y el 9. 2. 1 y el 9. Y para aplicar otra vez el método de Zarrus, copiamos las dos primeras columnas. Abajo ya tenemos el número 18. Arriba multiplicamos las diagonales, ¿no? Entonces va a ser 1 por menos 3 por 9, sería menos 27. Ya está el menos 27. Menos 2 por 1 por 3, sería menos 6. Colocamos acá el menos 6. 2 por 2 por menos 1, sería menos 4. Menos. Ahora multiplicamos las otras diagonales, igualito, todo igualito. 3 por menos 3 por 2, sería menos 18. Menos 1 por 1 por 1, menos 1. Colocamos el menos 1. 9 por 2 por menos 2, sería menos 36, ¿no? ¿Cuánto sale todo este valor? A ver. Abajo ya está fijo ya, ¿no? El 18. Ahora arriba dice, menos 27, menos 6, menos 4, o sea, menos 37. Y a ese número le voy a restar, menos 18, menos 1, menos 36. Es como decir, menos 19, menos 36. Bien, todo lo que está arriba va a salir 18. Y 18 entre 18 es a 1. Listo, entonces ya tenemos el valor de Z. Finalmente, ya tenemos los tres valores. ¿Cuánto salió X? 3. ¿Cuánto salió Y? 2. ¿Cuánto salió Z? 1. Listo, entonces acabamos de resolver este sistema de ecuaciones, gracias al método de Cramer. Mucho ojo que para poder usar esta regla de Cramer, primero tenemos que comprobar que esta primera determinante de estos números es diferente de 0. ¿De acuerdo? Si no, si sale 0 esto, no usar Cramer.